¡Déjate! 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 ¡Déjate que te cuente! ¡Ay! ¡Mighty, mighty! ¡Mighty con la información! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bienvenidos huracanados! Bienvenidos. Es tan bella como siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tratando, tratando, señores. Ya casi, casi el viernes. ¡Ay, está muy chula! ¿Cómo que tratando? ¡Claro! ¡Claro! ¡Chula de bonita! ¡Gracias, gracias! Y ya tenemos al novio listo, ¿eh? ¡Ah! ¡Al novio! ¡Ah! ¡Al final lo dejamos para el final! ¡Ya tiene novio listo! ¡No me gusta! Pero bueno, señores, vamos a entrar en materia de entretenimiento. Les cuento que la cantante Yuri reapareció y se reencontró con la prensa después de la lamentable muerte de su hermano, el médico Carlos Valenzuela Canseco, quien como recuerdan murió atropellado por un metrobús en la Ciudad de México el pasado 15 de marzo. La cita se dio en un hotel en la Ciudad de México y ahí pues la cantante filmó el nuevo video musical de su sencillo, el triste, un tema que conocemos mucho, que fue el éxito de José José. ¿Y qué creen? Ahí estaba el galán que participa en el video musical con Yuri, que es ni más ni menos que un consentido de la casa, Cristian de la Fuente, el protagonista de Amor Bravillo. Y bueno, ahí reunió a la presa y quiero que escuchen lo que dijo Yuri sobre, obviamente, esta tragedia que pasó en su familia, sobre Cristian de la Fuente y muchas otras cositas. ¡Ay, Yuri! ¡Ay, que envidia! Vamos a ver esto. Realmente ha sido impactante porque no esperábamos la muerte de mi hermano. No pienso caerme, ni pienso derribarme, ni pienso irme a la depresión, porque a mi hermano ya no me lo van a regresar si me deprimo. Vuelvo a repetir, no tenemos nada en contra del conductor, que se dice que ha hecho cosas con otras personas, que ya salió. Todo lo que se dice, ¿no? Pero no nos interesa. Bueno, ahí lo escucharon. También Yuri agregó que está consciente de las cosas que dicen las investigaciones, que tanto el autobús iba rápido como que su hermano también fue un poco imprudente en cruzarse esta carretera muy importante en la Ciudad de México, que es muy transitada y que, bueno, que no hay que buscar culpables de la muerte. Sabemos que es una persona sumamente entregada a la religión, que ha encontrado bastante desapaz en eso. Pues la actitud está positiva, ¿no? Es lo que me gusta de ella. Me encanta. Está llena de Dios, como decía ella. Yo he tenido la oportunidad de conversar con ella y de verdad que sí, que transmite y radia eso. Y le preguntaron por Lucía Mendes. ¿Se acuerdan que te dio un cajillo? Sí, caray. Nada de eso. Se agarraron del show, de todo. Pues sí salieron, hicieron una cosa juntas, ¿no? En televisión, o sea que bueno. Así que ya, eso es cosa del pasado. Pero bueno, en otras noticias, ¿se acuerdan que yo les conté que Eduardo Santamarina ya no va a estar en Aventurera? ¡Ay! Sí, lo dijiste. Como la esnubia. Bueno, los motivos pues no se saben, pero rapidito se corrieron como polvo a los rumores que se había sido su esposa, Mayrin, quien le había pedido que dejara Aventurera, pues, la persona que iba a estar ahora en la obra es su ex, Susana González. Entonces, que para evitar aquellos de los besos con la ex y aquello que donde fuego hubo, cenizas quedan, pues, Eduardo se fue y le preguntamos a Mayrin si ella había tenido que ver en la decisión de su esposo. Miren lo que ella dijo. Esto lo platicamos antier, yo no sabía, y justamente antier, él se vio con las señoras Vallejo, y él lo decidió así porque decía que tenía mucho, iba a ser como muy lleno, y que si era una renovación del proyecto de Aventurera, que era el momento, porque él de hecho ya había anunciado su salida. Entonces, él lo que me explicó es que él decidió que ya sí para que se renovara todo de golpe, porque creo que entran muchos actores nuevos. Entonces, que para él se le hacía injusto para las Vallejo, porque él me había dicho que en junio él terminaba. Pues, yo creo que Eduardo, para que alguien lo opresione, está muy difícil. Sí, sí, el que lo conozca sabe que es un chavo súper alivianado en esas cosas. Yo no creo que sea por ahí, se me hace, de hecho yo le pregunté, le dije, pero no me habías dicho que hasta junio. Y me dijo, no, sí, pero ya lo pensamos y estuvimos hablando. Yo no tengo nada que ver, Eduardo no tiene nada que ver, y de verdad, el que conozca Eduardo sabe cómo es, y es un chavo alivianadísimo, y yo no creo que una obra de teatro te dé lo que no tuviste en tu otra historia. O sea, yo creo que ni las novelas, ni nada, o sea, esto está aquí adentro, y Eduardo no le va a dar más ni le va a dar menos el estar con una persona. ¡Ay! ¡Ay! Ajá. ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué opinan? ¿Qué? ¿Qué opinan? ¡Digan, no! ¡Digan, no! ¡Digan, no! ¡Digan, no! ¡Suéltanlo! Bueno, bueno. Tenemos que opinar. Tenemos que opinar. Ahí ya lo vieron. Usted en casita, hágase su propia conclusión. Sabemos que Eduardo Santamarina, es cierto, está casada ahorita, está contento, tienen hijos, pero... ¡Qué coincidencia! En el pasado, casualmente, cada vez que trabajaba con una guapa, una famosa, terminaba, pues, las cosas de los besos se iban mamás de besos, porque terminaban en relaciones. Así fue el caso con Susana, así fue el caso también con su abora esposa. Y está tica entoral. Y muchas por ahí. Entonces, decisión de él o de ella, pues, yo creo que quizás Eduardo sí dijo, ¿sabes? Yo creo que Eduardo dijo, más vale prevenir que lamentar. ¡École! Yo también pensé, te salto. Exactamente. Pero él pensó así, correcto. Lo que sí le aplaudo es que si pudo en este caso más su familia, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tuvo la determinación del sucio! Si fue por esas razones, ¡qué bueno! Porque lo más importante es la familia. Y si eso se te va a costar algún problemita con tu esposa, con tu pareja, ¡mejor evitarlos! ¿Es verdad? ¡Bien por esa!